Bueno chavales, aquí estamos, otro vídeo más para el canal Otra review de algo sobre Pokémon Y esta vez son Actimeles Unos yogures que no sé si Seguen todo el mundo Pero aquí en España, en Europa sí que hay Voy al supermercado y vi esto Y digo, lo tengo que comprar sí o sí Porque tiene una pinta increíble Aquí tenéis a Scooter, Pikachu, Bulbasaur, Charmander Y por el otro lado, pues nada, lo de la oferta esta No sé si alguna vez toca algo de esto O simplemente es marketing Vale, pues vamos a abrirlo, a ver qué tal chavales Vale, pues vienen 12 Actimeles 12 yogures para beber Para los que no sepáis qué es Simplemente es un yogur para tomar Tiene muchas vitaminas y mucho rollo En verdad bastante caro Me ha costado 6 euros Todos estos yogures Nunca compro Actimeles Como he visto esto de la promoción Esta de Pokémon Pues lo he comprado Y está tanto como en pack de 12 Como en pack de 8 creo Pero creo que sale más a cuenta el de 12 Los Pokémon que salen Aquí tenéis a Pip-Loot Pokémon tipo agua inicial De la tercera generación Si no olvidéis No, tercera, cuarta generación A ver, a uno de los Pokémon más chulos que hay Y más queridos Hay gente que compra esto para coleccionarlo O sea, que ni lo abre ni nada O sea, deja que se caduque La verdad, yo me lo voy a tomar esto O sea, yo no voy a dejarlo así Porque la gente lo colecciona No abre nada No rompe la caja Ni nada por el estilo Y lo guarda para luego revenderlo O un poco más caro O para coleccionar Pero yo me guardaré A ver, yo me veré esto Y me guardaré las estas Pero obviamente me lo voy a ver No sé, tío Hay gente que hace eso Pero bueno, cada uno Aquí tenemos Segundo frasquito Growlite El perrete El pseudo legendario Ya lo conté con la figura de Arkanoid Que en principio Tenía pensado Ponerlo como legendario A mí ahí sale con el nombre y todo Growlite Está guapo, ¿eh? En verdad Los dibujitos Vale, pues vamos con el tercero Que es Pika Pika Pikachu Este me imagino que Sabéis quién es Pikachu tipo eléctrico Yo creo que no existe nadie Que no conozca a Pikachu, ¿no? O sea, todo el mundo Lo conoce Vale, pues vamos con el siguiente Y es Hombre Charizard, chavales Este también Lo conocéis, ¿no? Charizard Inicial de fuego También uno de los mejores Pokémon que hay, ¿no? De los mejores iniciales Está bastante chulo, ¿eh? Vale, pues vamos con el siguiente No sé si se repitirán Pero bueno Slonepok, chavales Aquí tenéis a Slonepok Un Pokémon también bastante curioso Que todo el rato está durmiendo, ¿no? Y descansando Más de uno que me esté viendo Es parecido a Slonepok, ¿no? Que solo come y duerme Vale, pues vamos con el siguiente Psyduck Psyduck Un Pokémon de mis favoritos El patito El patito Idiota Muy chulo, ¿eh? Chavales Un Charmander Charmander Inicial también Tipo fuego La primera evolución De Charizard Y vamos con los de atrás A ver qué tal Va a ser un vídeo cortito Pero porque simplemente es esto No hay nada más, ¿no? A ver, siguiente Pokémon Jigglypuff Aquí tenéis también La mayoría son de la primera generación, ¿eh? Son los más conocidos Aquí tenéis el cantante Jigglypuff Estaría guapo que estuviese con el micrófono, ¿no? Son todos de fresa, ¿eh? Veo que son todos de fresa Pues aquí tenéis el siguiente Que es Jigglypuff Y a ver qué toca A ver El siguiente potecito Este no sé cuál es, ¿eh? Este no sé cuál es Sé que es un inicial Creo que de la generación anterior Tipo fuego Pero no sé quién es, ¿eh? Se llama Es Corbuni El conejito Pues ni idea, chavales Ya sabéis que yo dejé de jugar A partir de la cuarta generación Bueno, jugué a la quinta Pero no me gustó Y como que la tengo como olvidada Y los Pokémon, pues igual Este me imagino que será, no sé Espada y escudo Es que no lo sé Pues aquí tenéis, chavales Siguiente potecito La mayoría son de la primera generación Menos Pip Loot Que está aquí por aquí Pip Loot y el conejito este Y vamos con los tres últimos A ver Quienes son Charmander Charmander Me ha tocado repetido No puede ser Charmander Que por cierto Hay diferentes Segures O sea No sé si lo cambiaré O como ha tocado repetido No sé si lo cambiaré Pero bueno Repetido No sabía que podía tocar repetido Chavales Y nada Ya tenemos dos Charmanders Vale pues Vamos con Con el último Creo Uy Sí Vamos con el último Ah no Con los dos últimos Otro repetido Charmander No me lo puedo creer Dos Slompok No sé si lo podéis ver No puede ser Me ha tocado Dos Slompok Pues creo que lo cambiaré Charmander Los cambiaré por otra persona Y me imagino que le pasará Lo mismo Que creo que lo hacen Lo hacen aposta ¿No? Poner repetidos Para que compres más ¿No? Que compres más Y colecciones todos Porque no sé Cuántos habrá Me imagino que Unos 20 Pueden haber No sé Y vamos con la última Espero que no toque repetido Y es Hombre Snorlax El gordito El gordito sabrosón El que se la pasa durmiendo siempre Pues aquí lo tenéis Snorlax chavales También de fresas De fresas Podría haber cambiado un poco ¿No? Un poco de plátano y fresa Creo que hay Me imagino ¿No? No sé Hace años que no tomo Optimeles Pues nada Aquí tenéis al Aquí tenéis al gordito Dormilón Y nada chavales Estos son los yogures Que me ha tocado ¿Vale? No he mirado No he mirado cuántos hay Ni qué puedo tocar La verdad es que no lo sé Lo desconozco Pero bueno No me voy a hacer la colección Pero bueno Si puedo cambiar Los repetidos Por otra persona Con otra persona Pues lo haré Pues nada chicos Dejo el vídeo por aquí No sé Qué os ha parecido Esta colección Y nada Dejad gusto Like Suscribiros Y nada Nos veremos Con más vídeos De Pokémon En el canal Ya sabéis Que me encanta Pokémon Adiós chavales